Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Guamán. Hoy vengo a ofrecerles productos de la selva, ya que tienen mucho beneficio para poder prevenir esas enfermedades y también fortalecer el sistema inmunológico. Aquí tengo un producto llamado pitahaya que viene de la selva de Junín. Es un laxante natural, ayuda a poder limpiar el estómago. Hay dos modalidades para poder comerlo. Abres la pitahaya, le sacas la fruta, le echas un poquito de agua en los licuas, no tomas como si fuera un licuado. Pero la otra modalidad es comerlo directo con una simple tuna. Yo me encuentro en el pabellón 4, puesto 61 de la ciudad comercial de Minca, así que les invito a que vengan. ¡Los espero pronto! Siempre con el pueblo Gobierno del Perú